Hemos promulgado una ley que fuera aprobada transversalmente por una inmensa mayoría de los parlamentarios, una ley que protege adecuadamente la actuación de carabineros frente a una acción criminal cada vez más cruel y desembozada. Quiero agradecer la generosidad y el patriotismo de todos los sectores políticos que dejando de lado las desconfianzas que existen o los intereses cortoplacistas fueron capaces de dialogar, de ceder, de fabricar acuerdos. Las familias de carabineros necesitamos hechos y no palabras, compromisos y no promesas. Me escribió en una carta hace muy poco la viuda del carabinero Alex Salazar. Todos, todas las autoridades con las cuales hemos estado reunidas, respondemos a ese llamado y lo vamos a seguir haciendo sin claudicaciones. El mensaje que entregamos hoy, como gobierno pero sobre todo como Estado, es que cuando se trata del combate a la delincuencia y del respaldo para ello a carabineros de Chile y a las fuerzas del orden, en el Estado chileno no hay fisuras. Al crimen organizado lo enfrentamos con el Estado y la sociedad organizada. No hay gobierno y oposición, no hay izquierdas y derechas, no hay mayores y jóvenes. Estamos en esto, en esta cruzada, todos unidos. Nos hacemos responsables, todos, de las actuaciones de carabineros, circunscritas, por cierto, a la ley y al derecho. El crimen y la delincuencia tienen claro, y esto es importante, el crimen y la delincuencia tienen claro que su principal adversario es un Chile unido, un Chile en unidad. Por eso, están tratando permanentemente de dividirnos. No nos prestemos a ese juego. Están tratando permanentemente de corromper nuestras instituciones. No lo lograrán. De sembrar la desconfianza, sembremos nosotros en contrario. Como presidente de Chile, respeto las legítimas diferencias y posturas políticas, pero no voy a dejar de trabajar hasta conseguir una unidad aún más amplia y robusta para proveer de seguridad a las familias, de seguridad ciudadana, de seguridad social, de seguridad económica. Como he dicho en estas palabras, es nuestra unidad el arma más poderosa frente al crimen. Y si somos capaces, chilenos y chilenas, de sostener y ampliar esa unidad, los días del crimen, tal como lo hemos conocido en los últimos meses, están contados. Hoy resulta más importante que nunca desarmar a los criminales, quitarles su poder de fuego. A quien esté armado de manera ilegal, le caerá todo el peso de la ley. Vamos a limpiar de armas nuestros barrios. Y para hacerlo, necesitamos de la colaboración de todos. Todos quienes tengan algo que aportar a esta tarea, que lo haga antes quienes pueden actuar. Policías, fiscales, autoridades municipales. Por estos días, recordamos, y el pueblo cristiano en particular, recuerda a un hombre humilde que dio su vida por la paz. Y es bueno tenerlo presente en momentos como el actual, cuando muchas veces cunde la tentación de la cuña fácil, de la controversia, del picanear al otro, o de dejarse llevar por la ira o el desconsuelo. Esta mañana, temprano, he promulgado las leyes Naim Retamal, proyecto que refuerza y protege el ejercicio de la función de carabineros, policía de investigación y gendarmería. Proceso que fue controvertido, como es de público conocimiento, pero que hoy es ley de todos los chilenos y chilenas. Así también, promulgamos la ley que refuerza las competencias de gendarmería y crea el delito de extorsión. La ley que modifica el código penal para agravar la pena en el delito de secuestro. Y la ley que aumenta la pena de delito de porte de arma en lugares concurridos. Posterior a ello, he sostenido reuniones junto con parte de mi equipo con el director general de carabineros, Ricardo Yañas, a quien agradezco su interés en estos momentos difíciles, con el director de la policía de investigaciones y también con el director de la Agencia Nacional de Inteligencia. En esta reunión, en primer lugar, le he pedido a las policías que presenten e implementen a la brevedad un plan de fortalecimiento de seguridad para sus miembros y de mejorar y mejorar los protocolos con los que se actúan. Además, en esta misma reunión he instruido que se adelante la implementación del plan Calle Sin Violencia, que ha sido diseñado por el Ministerio del Interior con los máximos niveles de coordinación entre ambas policías. Posteriormente, tuvimos una positiva reunión con todos los poderes del Estado, incluida también la Fiscalía Nacional, en donde el Ministro Cordero, nuestro Ministro de Justicia, ha quedado encargado de un trabajo operativo para poder complementar las diferentes lagunas que existen entre las diferentes instituciones que nos permitan un mejor actuar. Estoy satisfecho de que todos los poderes del Estado, representados por el Presidente de la Cámara de Diputados Vlado Mirosevic, el Presidente del Senado, Senador Juan Antonio Coloma, el Presidente Subrogante de la Corte Suprema Sergio Muñoz, el Fiscal Nacional Ángel Valencia, además del Poder Ejecutivo aquí presente, han tenido una disposición de trabajar en conjunto, dejando de lado las diferencias y estableciendo además agendas de prioridades que nos permitan enfocarnos en este bien común que no me cabe ninguna duda todos los chilenos compartimos. Ahora, la política del Plan Calle Sin Violencia es concreta y efectiva. Va a contemplar recursos destinados fundamentalmente a fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y fiscalías, no sólo para prevenir el crimen sino para sancionarlo eficazmente, incluyendo la aplicación de reformas legales cuando corresponda en materia de protección de policías, fortalecimiento de las competencias de Gendarmería de Chile, creación del delito de extorsión como señalaba anteriormente y endurecimiento de penas para el delito de secuestro promulgadas esta mañana. Este plan se focalizará en comunas que representan un tercio de la población nacional y que concentran el 50% de los delitos violentos y será acompañado además de recursos destinados a fortalecer sus áreas verdes, sus espacios de deporte, sus espacios educativos que son también formas más eficaces en el largo plazo para combatir la delincuencia. Pero tenemos que actuar ahora con sentido de urgencia. Por eso he dispuesto que se pongan a disposición valga la redundancia un total de 1.500 millones de dólares anuales en régimen para que sumado a los incrementos que ya hemos hecho considerados en el presupuesto 2023 involucrarán un incremento en torno al 40% real del presupuesto público asignado a todas las funciones relativas a la seguridad a las que me he referido anteriormente. Estos son recursos extras que se ejecutarán anuales en régimen. Los recursos adicionales serán aportando a medida que se vayan adoptando las medidas administrativas que para todos los funcionarios tienen sentido de urgencia y las reformas legales que lo dispongan financiándose con fondos de emergencia del tesoro público no resignaciones no fondos ya destinados a otra cosa y otros fondos que no han sido comprometidos en el presupuesto para el año 2023. Asimismo además de los compromisos permanentes serán incorporando los informes financieros de los proyectos de ley correspondientes y van a ser recogidos en los próximos presupuestos con cargo a los mayores ingresos provenientes de la reforma tributaria lo cual insisto sigue siendo tremendamente importante. ¿Qué nos van a permitir estos recursos adicionales 1.500 millones de dólares? En primer lugar reforzar la protección a la policía con equipamiento y material más seguro en materia de persecución penal nos va a permitir la focalización de la persecución para poder esclarecer los homicidios y delitos asociados como por ejemplo lo hemos hecho en alto auspicio reforzando la acción investigativa especialmente donde existe tráfico de armas en materia de reforzamiento de la actividad policial además de la renovación del parque vehicular que ya estaba en marcha vamos a poder tener una fiscalización intensiva del control de armas aumento de patrullajes dotación adicional en carabineros para estas tareas liberándolos también de tareas administrativas un programa especial para el reforzamiento de los equipamientos de protección de nuestras policías carabineros y PDI en materia de fiscalización e infracciones vamos a aumentar la fiscalización municipal del comercio regular e irregular la fiscalización de los inmuebles ocupados de manera abusiva o ilegal entre otras cosas y en cuarto lugar en relación a las intervenciones comunitarias vamos a aumentar las inversiones relativas a la prevención del delito en particular en cámaras de seguridad en luminarias en cámaras para las policías que implicará un aumento de la inversión en mejoramiento de espacios públicos a través de subdere mimbu y municipios tengo absolutamente claro como me decía la viuda de Alex Salazar que acá se requieren hechos y no palabras y que es a través de los hechos como este gobierno va a hablar sabemos que la ciudadanía espera de nosotros una acción rápida decidida que también debe ser pensada y coordinada con todos los actores involucrados y sentados a la mesa y en esto insisto muy encarecidamente en la necesidad de unidad no más cuñas peleando entre nosotros cada pelea entre políticos es un espacio más para la delincuencia avancemos juntos con liderazgo conjunto adelante a combatir a quienes quieren robarnos nuestros barrios nuestros familiares o nuestros carabineros la urgencia que hoy enfrentamos viene de hace mucho tiempo y tiene múltiples causas no va a ser fácil enfrentarla su expresión más terrible son los asesinatos que hemos tenido que lamentar estas últimas semanas al mismo tiempo que nos ponemos en acción para enfrentar el crimen tenemos que trabajar seriamente en prevención para el futuro la inversión en educación en cultura en ciencia sigue siendo tremendamente relevante no podemos dejar que carabineros ni la ciudadanía sigan expuestos a la delincuencia de esta manera vamos a cuidarnos entre nosotros mismos y vamos a cuidar a quienes nos cuidan y por eso las autoridades a cargo están abocadas de manera prioritaria a implementar estas medidas que ha tomado el gobierno sobre lo cual estaré permanentemente encima y recibiendo informes diarios y cotidianos sin por ello dejar de gobernar en los otros ámbitos propios del trabajo que le corresponde a nuestro gobierno